Pues, expectativa en la cancha, ahí está Nico Martínez, 1 a 0, gana el Guma, Martínez y el remate... ¡Gol! ¡Gol! ¡Dectaco al que golazo! ¡Nicolás Martínez remató por encima de la barrera al ángulo superior derecho de Muñoz! ¡Inatajable el tiro de Nico! ¡Empata Tacuaril, 1 a 1 está el partido! Es una muy buena posición, decíamos y pensábamos en la posibilidad de Nico, porque Nico patea muy bien. Nico ha tenido la oportunidad de demostrar ya cuando estaba en Olimpia, esa posibilidad de patear de media distancia. Y es más que nada el premio a él.